Bueno, explíqueme la situación. ¿Cómo fue que pasó todo cuando llegó anoche el hermano suyo que supuestamente lo tenían secuestrado en Haití? ¿Qué es lo que ellos piden? ¿Qué es lo que hay con esto? Ellos están pidiendo 200 mil pesos para liberarlo. Entonces, ellos me hicieron firmar un papel que hay muchos porque yo les digo que la situación hay que vivir y la papel es lo que es. Hay muchos que dicen que yo no podía firmarle. Pero si yo no le firmó, él no hubiera estado aquí. Ellos le pusieran firmar un papel de garantía. Sí. Tenía que pagarle 200 mil pesos. Usted se responsabilizaba en entregarle 200 mil pesos para ellos volverle con vida al hermano suyo. Entonces, ¿por qué le piden ellos 200 mil pesos a ustedes? ¿A qué se debe? Ellos le meten un mambo a él porque él dice que ellos lo curaban y que estaba enfermo y que está sano, pero que ellos lo tenían como transformado. ¿Se entiende? Entonces, todavía él cuando me vio a mí, dice, ¿por qué tú hiciste esto? Es que tú, qué sé yo, qué sé yo. Porque ellos lo tienen. ¿Lo tienen preparado? Correcto. Todavía ahí está hablando medio que no está hablando normal como ella habla. Como una persona normal. Entonces, ustedes salieron de aquí, de Boruco, con el propósito de ustedes investigar supuestamente un supuesto robo que le hicieron ustedes. Correcto. Entonces, ¿a dónde fue definitivamente? ¿A dónde ustedes iban? A Navarrete. Él nos llegó a Navarrete. Uno de aquí nos llegó a Navarrete. De ahí, ellos dijeron que lo que ellos iban a hacer, porque ellos están exigiendo unos cuartos aquí. Y cuando ven que no nos pueden sacar dinero, que no tenemos, entonces él me dice, el supuesto brujo de aquí, me dice... En Navarrete, el supuesto brujo de Navarrete. Correcto. Dice, pongamos un día y vamos a decir que allá no resuelven eso. Y el problema no es mío. El problema no lo resuelven allá. Es más fuerte. Yo no doy con el problema, le dijo el brujo de Navarrete. Correcto. Arrancamos con ellos, luego se nos daña la gispeta por el camino de ellos, que tuvimos que dejarla más arriba de... de Bonao. Ajá. Ahí, se queda uno de ellos, supuestamente va a entrar a Haitiano, y vamos... el hermano mío y yo. ¿Pero de Bonao o de acá abajo? Para arriba, por arriba que vamos. Ah, pues se van por la capital, para entrar por la capital. Por allá, por el... Por Elía Piña, ok, ok. Entonces ahí, dejamos uno, sigamos los otros, poniendo pasajes. Cuando llegamos allá, a Elía Piña, a Elía Piña, sí. Ellos nos pasan por detrás, por la frontera. Se nos vuelan por otro lado, por un río, por allá. Por otro lado, correctamente. Ellos pasan por delante, porque ustedes saben que pueden pasar por el agua. Ok. Pero nosotros nos pasan en... Algo que lo metieron por el monte. Ok. Entonces, cuando llegamos allá, supuestamente brujo, nos exige la suma de... de 357 mil. Ahí. Le digamos que no tenemos sus cuatro. Me agarran la mano mío, lo amarran junto con el haitiano que va de aquí. Pero el haitiano es supuestamente... ¿Se está preparado? Está preparado. Si tienen su coro hecho. Luego ahí, lo amarran a ellos. Me atacan a mí, para que yo... Le diga que sí, que yo le voy a... A conseguir dinero que ellos exigen. Ok. Yo le dije que sí, porque yo lo que quiero es llegar aquí, para yo... Resolver. Poner toda idea. Como es. Y nada. Entonces, eso está en buena justicia. Entonces, lo amarraron allá. Entonces, lo hacen llegar aquí abajo, para que ustedes vengan a buscar dinero. Correctamente. Quedan con el hermano mío. ¿Cuántos días duró el hermano suyo allá? Desde el jueves ayer, lo pudimos liberar. Ayer. ¿Y cómo pudieron liberarle? ¿Qué pasó con entonces? La justicia de aquí, con la gente, ya la anotamos. ¿Y fueron a buscarla? Sí. Con la calle, ya. Y así. Entonces, ellos, ¿qué le dicen ahora? ¿No lo han llamado? Me exigen, sí. Me llamó el haitiano ahorita, porque le tenemos dos presos aquí. Dos haitianos. Tres haitianos presos aquí. Hay tres presos. Entonces, ellos me exigen, estos caballadores ahorita me llaman. Que le suelten los haitianos. Yo no he podido, pero yo no se los voy a soltar. Yo los voy a solucionar. Hasta que ellos solucionen. Que ellos se pongan de acuerdo. Que ellos saben que lo siguiente que me están exigiendo ahora. No están. Si ellos borran eso, yo les suelto a los haitianos. De lo contrario, están presos hasta que ellos resuelvan. ¿Y qué es cierto que quieren amenazarles entonces a ustedes? Correctamente. Ellos quieren amenazarles y no se les paga el dinero. Si no les pagan el dinero, ellos lo amenazan de muerta a la familia. Correcto, sí. Si no les resuelven a ellos. Ok. Entonces, ¿a qué hora llegó el hermano suyo? Caídísimo. Llegamos. Llegamos. A medianoche. Como a la 11.50. No, no. La 9, la 11. Creo que como a la 9 por ahí. Entonces el hermano suyo, ¿dónde está? ¿Está para el médico? Está por ahí abajo de mi casa. Estuvo mucho aquí porque estuvo un periodista aquí. Estuvo muy duro también. Ehh... 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 En realidad a ustedes no le... No le resuelven ningún problema. No averiguaron nada del robo, ni le dijeron nada. Simplemente que lo curan y que a él. No, porque ellos me cambiaron una cosa con otra fue. Ellos me cambiaron una cosa con otra cuando yo fui con él. En vez de... Porque a mí me llevó uno de aquí pues. Uno de aquí de la comunidad de Ború. Sí. Él vivía ahí abajo. Supuestamente somos personas y él me dijo. Pero si tú quieres saber quién te robó la batería. Yo sé. Yo te llevo a un sitio que es muy difícil que no te digan. Ahí fue que ellos me cambiaron el tema. Cuando me dijeron. Deja eso así. Que te lo vamos a poner ahí. Que ellos te devuelvan en dinero. Mucho más de lo que está en la batería. Ahí fue que ellos me trambulitean. Ustedes creyeron en eso. Entonces se siguieron hacia Haití. Ok. Porque dijo. Vamos allá. Pero ustedes no tienen que gastar. Porque ellos les suceden allá. Que no pensaban ustedes que estaban metiéndose como muy hondo en Haití. Que cuando iba de camino. Se lo dije yo al hermano. No me gusta esto ni un chingo. No me está gustando tu hermano. Se lo dije. Cuando iba en la guagua. Que iba para el diafriña. Eso le dije. Exactamente. Y ese mismo salió. ¿Cómo le llamó al hermano suyo? Ramón. El que estaba atracado. Ramón y Casio. Ramón y Casio. Ese es de 54 años. 52. ¿Y usted tiene cuánto? 52. ¿Esto pasó cuándo? ¿Cuándo arrancó este dilema? Sí, nosotros salimos el jueves. Desde las 7 de la mañana para allá. Ok. ¿Y el robo de la batería cuándo fue? El robo tiene como un mes más o menos. Ok, ok. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias mi hermano. Que todo se haga bien. Entonces la fiscalía que le ha dicho sobre el caso. La fiscalía. ¿En verdad que fue lo que la fiscalía con ustedes fueron allá? Ella le dijo que es verdad que pagaran los cuartos. Como que si ustedes querían. La fiscalía ni habló. Hablaban con los coroneles y cosas. Pónganse después. Y había unos que me decían. Oye, dile que sí. Que tú se los voy a pagar. Pero no les pago nada. ¿Qué es cierto allá? El de la frontera. Que le dijo. Oiga, páganle los cuartos. Ese haitiano. Que ese haitiano es fácil. ¿Verdad? Ellos de allá hablaron hasta poco. Porque ellos van como seguridad. Supuestamente. Ok. Porque hablaron casi mente fue lo de aquí. Y la fiscalía casi yo no le oí ni una palabra a ella. La fiscalía de aquí que fue. Ok. Si no hablaron lo de aquí. Porque, óigase. Y la policía de aquí cuando pasa. Que pase un caso así. Hasta desaymado tiene que entrar para la frontera. Por aquel lado. ¿Más sin manera de más sin? Correcto. Entonces los que vienen alimados son los de allá. Oiga eso. Sí. ¿O más peligrosa todavía la situación? Sí. Gracias, mi hermano. Gracias.